Guaymango Ya nada es igual, me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me da Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste en bondido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú, dime quién eres tú Bebé Guaymambo Chévere Guaymambo Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me da Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste en el olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú, dime quién eres tú Guaymambo Guaymambo Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste en el olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú, dime quién eres tú Bien, Chuchín Phantom Record Dímelo, Fafa ¡Fafa! ¡Huepa! ¡Fafa!